¿Quién cosecha los beneficios de regar? En octubre del año pasado se aprobó la ley de riego con destino agrario. Dado que pone en juego el destino de algo tan vital como el agua, desde diciembre se lanzó una campaña de recolección de firmas para su derogación, contando con el apoyo de varias organizaciones sociales. Entonces cabe preguntarse, ¿qué implica la ley de riego? ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica? 1. Mercantiliza el agua, privatiza la gestión. El principal impacto de la ley es que establece un mercado de aguas al crear el operador del sistema de riego, una figura económica privada, de origen nacional o extranjero, que será la gestora del agua. No solo controla los ríos y arroyos, porque se prevé tomo el agua desde el alto de la cuenca, sino que también implica en los hechos una privatización, tanto de la construcción de los embalses como de la distribución y la comercialización del agua. Además, el operador será la persona física o jurídica encargada del cobro del precio de los servicios correspondientes a los usuarios, dando espacio a la especulación en un bien tan elemental como el agua. 2. Privatizan ganancias, socializan costos. Al promover las inversiones de gran escala, habilita la inversión de empresas no agropecuarias. Esto implica que una cadena de supermercados, un estudio jurídico o hasta un banco, al invertir en riego puedan descontar impuestos en sus actividades principales. De esta forma, el riego deja de ser una necesidad para la producción agropecuaria y pasa a ser un negocio en sí mismo, que puede estar desvinculado de los productores. El agua, además de un recurso productivo, pasa a ser un medio para capturar rentas. 3. Profundiza la concentración de la riqueza. Al fomentar un negocio en manos de privados, la nueva ley no garantiza el acceso al agua para todos los productores agropecuarios, menos aún para la producción familiar. Por esto, accederán al agua sólo los que puedan pagarla, profundizando la concentración de los recursos productivos, que en nuestro país es altísima. Según el Censo de 2011, mientras los productores familiares, siendo 25.000, controlan el 15% de la tierra productiva, las 4.167 empresas con más de 1.000 hectáreas controlan el 61,4%. Y entre estas, los 40 grupos empresariales más grandes controlan el 11,7%. Así las cosas, el riego, lejos de cortarle el chorro a los privilegiados de siempre, los beneficia. 4. Genera alta incertidumbre ambiental. Existe evidencia de que el problema de la contaminación difusa de nuestros ríos se ha agudizado, y los nuevos embalses ciertamente no lo van a solucionar. La tendencia del negocio del agua a aumentar la escala de los embalses lleva consigo un aumento de los riesgos de accidentes, procesos de eutrofización, emisiones de gases de efecto invernadero y modificaciones a los ciclos reproductivos de peces y otros seres vivos. A su vez, la ley no prevé la reserva de fuentes de agua para consumo humano, no establece especificaciones sobre el modo de evitar los impactos negativos en la dinámica de la hidráulica de las cuencas, y por si fuera poco, un decreto promulgado recientemente pone una mordaza a la investigación y difusión sobre el estado de situación de las aguas en nuestro país. ¿Usted no desconfiaría? Los defensores de la ley nos proponen un falso antagonismo. Riego sí, riego no. Pero el problema no es el riego, que es una práctica casi tan milenaria como la agricultura, sino cómo se riega, en qué escala, a servicio de quiénes, y qué tanto contempla las generaciones venideras. En definitiva, ¿quién cosecha los beneficios de regar? Para que el agua sea patrimonio de todos y respetar lo que votamos en el 2004, convocamos a firmar y juntar firmas para derogar la ley de riego.